¿Estás bien? ¡Mi cielo! ¡Mi amor! Sí, pero creo que ya no soy un bicho que vuela. ¡Oh, pero si lo hacía falta! ¡Estamos todos invitados! ¡Me lo dijo el señor Mosquito! ¿En serio? Sí, vamos a buscar el regalo que me lo dejé en casa. Vamos, querido. Sí, querida, pero antes... Señor Gusanito, ¿escuchó lo que dijo mi novia? ¡Estamos todos invitados! ¡Jeje! ¿Qué? ¡Estamos todos invitados! Los bichos que caminan, los que vuelan, los que se arrastran como nosotros. Ah. ¿Pero no está contento? Sí, pero es que no tengo regalo para la mariposa. ¡Pero el mejor regalo es que vas a verla! ¡Vamos, señor Gusanito! ¡Vamos! Es demasiado tarde. Ella huele demasiado alto para mí. ¡Pero señor Gusanito, no se meta en un pozo depresivo! ¡Señor Gusanito! ¡Ah, ya sé! Vamos a buscar el que empezó todo este río. Sí, sí, eso es. ¡Jeje! Ahora, ahora, ahora. ¡Ay! ¡Pim! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ya voy, señor Mosquito! ¡Ya voy! ¡Pim! ¡Ay, bueno, ya estamos acá! ¡Ahí voy! ¡Pim! Bueno, déjeme, espérenme. ¡Eh, señor Gusanito! ¡Eh, quiero pedirle disculpas! Todo bicho que camina y vuela está invitado al cumpleaños de la mariposa. ¡Pim! ¡Ay, sí! Los que no caminan ni vuelan también. Estamos todos invitados. ¡Me disculpa! ¡Fue una broma! ¡Pim! ¡Ay, bueno, sí! ¡Una broma de mal gusto! Está bien, señor Cienfiel. Lo perdono. Ahora déjeme dormir. ¡Miren! Pero, señor Gusanito, no sea así. Van a estar todos. Los bichos. La mariposa. Eh, discúlpeme. No quise ser tan malo. Señor Gusanito, venga con nosotros. Parece que tiene un sueño pesado. ¡Ja, ja! Súper pesado. ¡Ah! ¡Ya sé que él no puede despertar! ¡Venga conmigo! ¡Ay, yo tengo que ir también! ¡Pim! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Voy! ¡Pim! ¡Voy! ¡Pero porque yo quiero, eh! ¡Pim! ¡Ay, bueno, está bien! ¡No me tricote! ¡Ay! ¡Pim! ¡Voy! 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 ¿Dónde está ese consellando que no cambie no vuelas? ¡Que no vuelve ni camina! ¡Voy! 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 ¡Se ha quedado dormido! ¡Voy! ¡Lo voy a despertar con un besito mágico! ¡Voy! ¡Despertate, rosañito! ¡Y que cuando te despiertes todos tus deseos se vuelvan realidad! ¡Arriba, rosañito! ¡A levantarse! ¡Vamos! pero quien me dio un beso pero que paso estoy despierto o estoy soñando que paso pero que tengo acá wow no lo puedo creer alas y son mías a ver allá voy allá voy ya voy a aprender uy si estoy volando hey mariposa mirame estoy volando uy es cierto es que tuve tanta gana de volar al lado tuyo que al final me crecieron alas uy ibas a venir a mi fiesta si volando wow que beso que le di eh mariposa que? querés ser mi novia ay no se que le digo si bueno si entonces vamos juntos a tu fiesta volando si volando no lo puedo creer me voy con mi novia volando jeje jeje chao amigos hasta la próxima jeje no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer bueno muchachos esto ha sido todo por hoy los títeres se van deseándoles que a todos les crezcan las alas que les da el amor jeje como al gusanito no? jeje bueno hasta la próxima un besote grande y me llevo la lunita eh chao nos vemos muchas gracias muchas gracias a todos por haber venido gracias no vengan gracias gracias a Oscar en las luces y en los oídos muchas gracias gracias